Amelie Pilla, yo les quiero decir que la Michelle Adam nos va a decir cómo va a estar el tiempo hoy día y si sugiere este tipo de atuendos para Repe. Yo creo que las amigas ahí tienen toda la razón porque Repe hoy día en la tarde podría usar Zunga. Es más, el domingo yo creo que va a ser el atuendo ideal. Este domingo. ¿Qué temperatura va a la... ¿Qué temperatura va a tener ahí Marisol y Soleá? Lo que pasa es que mira, yo sé que hasta ahora en la mañana ha estado fresquito, pero en la tarde como a eso de las 11, o sea, antes del mediodía ya va a comenzar a despejar lentamente, pero ahí va a comenzar a subir rápidamente la temperatura. Es cuando justo ellas se devuelvan a Amelie Pilla. Chiquilla, ojo con eso, porque a lo mejor si dependiendo de la hora también es conveniente quizá organizarse para evitar el calor. ¿A qué hora piensan irse de ahí a Amelie Pilla? ¿A qué hora piensan volver, chiquilla? Como el mediodía más o menos nosotros ya estamos de vuelta. Sí. En un ratito más, como a las 12 salir de aquí a Amelie Pilla. Sí, para llegar tranquila. Oye, pero espérate, ¿se van a devolver caminando? No. Ah, ya. Es sacrificio de vida nomás. No, ya, ya. ¿Y las vienen a buscar? ¿Se van en bus? Nos vamos a ir en bus, sí. ¿Ya? Sí, porque si nos vienen a buscar quedaríamos muy lejos. Casa Blanca más o menos. Tendríamos que seguir. Oye, pero además yo a las chiquillas las veo con Parca, con Polar. Yo también ando con Polerón. Michelle, ¿qué va a pasar con el tiempo de aquí en adelante? ¿En esa zona específico? Específicamente ahí en Los Vázquez. La temperatura mínima, por ejemplo, en la mañana fue aproximadamente de 9 grados. Se estaba nublado porque ingresó la vaguada. Pero ya a medida que va pasando la hora, va subiendo el termómetro. Ya hay aproximadamente unos 14 grados. Sí, sigue la vaguada. Y la máxima igual va a llegar a los 30. Lo que pasa que como la vaguada se demora en retroceder, porque llegó incluso un poquitito más al interior, de repente van a comenzar a ver que va a comenzar a quebrar. Y ahí va a comenzar a subir el termómetro. Y a las 3, 4 de la tarde van a tener 30 grados. Así que lentamente hay que aprovechar esta hora de la mañana, que está más fresquito, que uno tiene que andar más abrigado, pero después sí o sí va a despejar. Así que con tranquilidad nomás. Hay paciencia, paciencia. Para quienes tienen que regresar, si lo hacen más temprano, ya saben que van a escapar un poco del frío. O sea, del calor, perdón. Ya. Oye, es que es importante ese pronóstico del tiempo, porque ahí va a llegar cerca de un millón de personas. Ya, pero también estamos pendientes de lo que ocurre en Santiago. Podemos abrir la ventanita de Santiago, ver una imagen de la capital. ¿Es vaguada, Michelle? Mira, esa es una mezcla en el sector poniente del humo, del incendio de ayer, que se vino todo el humo. Me imagino que se dieron cuenta, ¿no es cierto? El humo del incendio que tuvimos. Sí. Y que, debido al viento, trajo todo, toda la contaminación, que estuvo bastante mala la calidad del aire durante la noche, pero que gracias a la vaguada, esta condición ha podido bajar un poco la intensidad y a medida que vayan pasando las horas, esto va a ir disipando. Pero va a estar todo el día y toda la mañana. Recomendación para quienes hacen deporte. Ojalá que esta mañana se hayan restringido y no hagan deporte el día de hoy, porque de verdad que lo único que van a respirar va a ser contaminación del incendio. Pequeñas partículas. Así que no lo hagan. Mal día para hacer deporte. Mal día para... Y usted, doctor, dígale, por favor. Sí, porque hay material particulado, material fino, entonces si hacen deporte ahora van a absorber mayor cantidad en su vida respiratoria. Es que a veces es inevitable porque la actividad física va a estar en el peregrinaje, la subida del Cerro San Cristóbal, porque eso... Claro, mire, en San Cristóbal la gente está haciendo deporte, si aunque no vayan comiendo eso de actividad física, pues, doctor. Más que te envío en directo, ¿ah? Ya, entonces con esa precaución quizá... Oye, qué difícil decirle yo sin mascarilla, pero... Claro, es difícil porque yo sé que hasta ahora ya no se siente, porque no es cierto que cuando viene todo el humo, uno logra sentir. Ayer estaba pasado, de hecho, en algunas casas quedó como encerrado el olor a... A humo. A humo, fuerte, intenso. Y hasta ahora se comienza a disipar, pero todavía quedan partículas que son microscópicas, que no se ven, y que uno igual las logra respirar. Pero bueno, tener precaución. Ya que no podemos hacer deporte... ¿Podemos comer? Oye, qué lloro. Gracias, doctor. Gracias. Casi lloro. Gracias, doctor. Hemos sufrido viendo cómo se alimentan estos peregrinos.